Vamos ahora a hablar de la Casa Blanca, que da la última mano a un plan de cierre de la prisión militar de Guantánamo en Cuba, donde Estados Unidos detiene, en la mayoría de los casos sin procesamiento, a sospechosos de terrorismo. Una vez finalizado, este plan debe ser sometido al Congreso, donde los republicanos, que son mayoritarios en las dos cámaras, siempre se han opuesto férreamente al cierre de esa prisión. Y de esta noticia vamos a estar pendientes en los próximos días. Por el momento, vamos ahora con la información local más reciente.